Él, el Luis Jerónimo Abreu, el venezolano que protagoniza y personifica a el libertador Simón Bolívar en la famosa serie de Netflix, Bolívar. Y protagonizando también esta sesión de fotos muy navideña, lo encontró la lente de nuestra cámara, pero esta vez no era Bolívar. Era Luis Jerónimo, como le gusta que lo llame. Estaba feliz al lado de su hijo Salvador y de su esposa, la también actriz venezolana Claudia Lagata. Es un regalo de Navidad porque estamos juntos, porque es un recuerdo maravilloso para mi hijo más adelante, porque quiero que conozca a mi familia y es un honor. Y a él lo conocen y lo reconocen. Sus fans lo adoran. Como compatriota, que me siento orgulloso de ti, por ser venezolano también y por hacer esta serie tan importante para nosotros. Un total orgullo y una satisfacción muy grande. Hoy, al igual que miles de venezolanos, celebrará la Navidad lejos de su casa. Eso sí, pidiéndole a Santa el mejor regalo para su pueblo. Salud, empleo, estabilidad, democracia, libertad, reencuentro. Hay mucha gente por ahí separada. Además, nos confesó que brindará por los mejores deseos para Venezuela en el año nuevo. Que se nos olviden esas rayas llamadas fronteras. Que nos abracemos, que seamos hermanos, que nos ayudemos, que nos tendamos la mano y que seamos siempre, siempre, siempre hermanos a todos los que están viéndonos a través de la pantalla de Telemundo. Feliz Navidad y feliz año de parte de la familia Abreu Lagata. Y desde ya, Luis Jerónimo empaca maletas para darse unas merecidas vacaciones de fin de año junto con su familia. En Bogotá, Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Telenoticias 31, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.